De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast, Voces del Senado. La Comisión Tercera aprobó el proyecto de ley que autoriza a la Asamblea del Casanare para que ordene la emisión de la estampilla en pro del fortalecimiento de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano. El senador ponente Iván Marulanda, de Alianza Verde, se refirió a la emisión que tiene esta institución en el departamento. Y busca admitir la emisión por parte de la Asamblea Departamental del Departamento del Casanare mediante ordenanza autorizar una emisión de estampillas para recaudar hasta 300 mil millones de pesos en el lapso de 15 años para financiar la Universidad Unitrópico, que es la Universidad del Casanare. A su turno, la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra aseguró que hace dos años el Congreso de la República votó positivamente para que Unitrópico pasara a ser competencia del Ministerio de Educación. Ella era una universidad que estaba funcionando, pero del nivel departamental. Y nosotros como Congreso la elevamos al nivel nacional. Y es una de las universidades que hace parte del ámbito de cobertura del Ministerio de Educación Nacional, como otras tantas universidades regionales. Todo esto no puede ser simple y llanamente una captación de recursos, sino hay una gran estrategia de abrir la oportunidad para que el Bichada, el Guaviare, Arauca, también puedan verse beneficiados. Un voto positivo a este proyecto de ley por Unitrópico, expresó el congresista liberal Rodrigo Villalba. Y en toda la universidad lo hemos hecho nosotros también, y lo ha hecho usted presidente de la Universidad del César, lo hemos hecho nosotros en la Universidad Surcolombiana, y cuando se vencen, se promueven de nuevo. Esto es importante y la vamos a apoyar. Mi voto es positivo. Y creo que hay que, en eso, yo creo que hay que poner unos elementos importantes, importantes delineamientos en que se debe invertir, entre otras cosas porque no podemos reemplazar todos los días más las responsabilidades nacionales. Así, el proyecto para el fortalecimiento de Unitrópico pasará a su último debate en la plenaria del Senado. En Podcast Voces del Senado, Laura Gómez. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado.